Bueno, es un congreso que estamos organizando que va a abordar el tema de la vida en la ciudad con el patrimonio como tema principal, pero también como elemento o como instrumento en su conservación y en su salvaguarda para mejorar la calidad de vida de las personas y desde un abordaje que va a tener en cuenta también temas relacionados con la diversidad, con la inclusión, con la integración de todas las culturas que viven en la ciudad y que generan cultura nueva para la vida en la ciudad. ¿El congreso va a ser más que nada el patrimonio que hay aquí en Posadas o el patrimonio en general que hay en toda la provincia? No, el congreso hemos recibido trabajos que es muchos de la ciudad de Posadas, muchos de la provincia de Misiones, pero también hemos recibido trabajos de Brasil, de Bolivia, de Colombia, de otras provincias de la Argentina, así que la variedad de temas está casi garantizada. ¿De qué se tratan estos trabajos? ¿Son de estudiantes de arquitectura o de arquitectos, por ejemplo? La mayoría de los trabajos que estamos recibiendo son de profesionales que se dedican a la investigación en temas relacionados con el patrimonio, con la sociología, con la historia, con el patrimonio material e inmaterial. Pero también, como les decía hace unos minutos, muchos estudiantes que están preparando sus tesis de graduación han presentado trabajos, tanto de Posadas, de Misiones, de las distintas facultades de la provincia y de Colombia y de otros países también son estudiantes que han enviado sus trabajos. ¿Este congreso también lo que busca es revalorizar lo que es el patrimonio de nuestra provincia y lo que tiene que ver con la cultura también? Al elegir a la ciudad de Posadas y a la provincia, claramente sabemos que el tema del patrimonio en la provincia y el tema de la vida en la ciudad y la gestión del patrimonio en la provincia va a estar muy presente. Pero, como decía, la convocatoria es amplia y va a haber temas relacionados con la provincia y temas relacionados con otros lugares, que justamente es la idea, ¿no? Que el intercambio de experiencias genera nuevas posibilidades para encarar el trabajo que cada uno está haciendo en su municipio, en su lugar de investigación, en su lugar de gestión, en donde le toca actuar. Bueno, recuérdenos la fecha del congreso y dónde se va a realizar y, por supuesto, dónde se pueden inscribir los interesados. Bueno, el congreso se va a desarrollar en Posadas, del 24 al 26 de octubre. Va a ser jornada completa porque hemos recibido muchos trabajos en la sede del auditorio de la Escuela Superior de Música, en la sala de las dos constituciones de la Cámara de Representantes y en el Museo Cambas. Se pueden inscribir lo antes posible para que sepamos bien cuántos son y toda la información la pueden encontrar en la página web, que es www.psicopar.com.ar Bueno, para nosotros este congreso es muy importante porque toma el tema de la ciudad como escenario y toca el tema del rescate del patrimonio. No solo el patrimonio construido, que en todo caso es el que los arquitectos nos sentimos más afín o que tenemos la responsabilidad ética de ponerlo en destaque, de rescatar su importancia, más que nada para la apropiación de la comunidad. Porque a medida que la sociedad no se apropie de lo que considera su patrimonio, lo que lo representa en su historia, no puede ser una defensa de profesionales solamente. Este congreso va mucho más allá, porque toma todos los aspectos de diversidad, de inclusión y lo que se llamaría normalmente el patrimonio intangible. Es decir, aquí entran todos los saberes populares, ¿no es cierto? Desde la música, las comidas regionales, todo lo que es patrimonio. Todo aquello hace que nos reconozcamos como de nuestro lugar, como de nuestras tradiciones, como de lo que somos. Entonces tener la posibilidad de un escenario de carácter internacional con un organismo como el CICOP, que es un consejo internacional, ¿no es cierto? Acá la señora Mercedes Garzón Macer representa a la filial argentina, porque está en todo el mundo el CICOP. Entonces haberlo traído a Misiones para nosotros decir, pongamos también en valor lo que somos. Misiones está llena de singularidades por su geografía, por su historia, por su cultura, por vivir en una región dinámica de construcción y de multiculturalidad permanente, ¿no es cierto? Por nuestro enclave entre dos países, que hace que nuestra región sea absolutamente singular y única en el contexto del país. Como arquitecto, por eso celebramos que se hiciera acá y que el tema fuera lo urbano, porque la problemática urbana es una problemática de todos. La tendencia a la urbanización en el mundo se viene planteando como inexorable. Yo no digo ni que sea buena ni que sea mala, es lo que viene pasando en el mundo. Los porcentajes de población urbana crecen geométricamente en cada censo. Nuestro país no está exento de ello. Hoy el 92% de la población argentina es urbana. Quiere decir que la ciudad es el lugar donde podemos realizarnos, podemos crecer, podemos tener calidad humana o también podemos frustrarnos y sentir que no tenemos posibilidades. ¿Falta más concientización para el cuidado del patrimonio? Falta concientización porque lo que debe haber es apropiación. Y la apropiación viene a partir de que entendemos el sentido de las cosas. Creo que el señor vicegobernador lo dijo bien. No es defender una columna porque es cilíndrica y por el capital que tiene. Es por lo que significó en el momento de su construcción las generaciones que pasaron sobre él. Y sobre esto es importante aclarar un concepto. El patrimonio hoy se lo ve como un hecho vivo. Mal estaría pensar que el patrimonio es rescatar como que las generaciones pasadas fueron más importantes que las actuales, en absoluto. Es cómo rescatamos el patrimonio para uso y disfrute de las generaciones actuales. Porque cada generación tenemos nuestro momento histórico. No son ni mejores ni peores. Son nuestra trayectoria como sociedad, son nuestra trayectoria como civilización. ¿Nunca se encuentran misiones en lo que es el cuidado del patrimonio? Hay un crecimiento importante. Podríamos decir que nunca alcanzan todos los esfuerzos, sin duda. Hay mucho por hacer, muchísimo. Pero hay un crecimiento importante. Fíjense que hay áreas de patrimonio creadas tanto en ámbito municipal como en ámbito provincial. En ámbitos niveles hay consejos asesores que el colegio integra, donde se nos convoca para el tratamiento de cada situación. Ya sea para la declaración patrimonial o para ver la preservación y en qué términos de algún ejemplo construido. Eso lo hacemos tanto con la Municipalidad de Posadas como con el Gobierno de la Provincia de Misiones. Esto era algo impensable hace 10, 15 años atrás. Es como que no había una conciencia despertada, no había una cultura en lo que es importante. Estaba porque estaba y no nos dábamos cuenta que corríamos el riesgo de perder muchas cosas. Hoy es la sociedad la que decide hasta dónde decide conservar, cómo quiere conservarlo y cómo lo va a usar. Como le digo, es una herramienta de identidad, pero para la construcción hacia adelante.